Bien, continuamos más con la entrevista. Este ya es nuestro último segmento. Hoy con Jesús Báez, coordinador político regional del Partido 20. Mañana tendremos a María Corina Machado a las 10 de la mañana en la organización Sinaral, juramentando a su nuevo cuadro, a su nuevo equipo político aquí en el Táchira y, por supuesto, también fijando su posición respecto a la renuncia a Nicolás Maduro, que esa es la vía de 20. Dejamos al aire, antes de la pausa, una pregunta que tiene que ver con la reapertura de la frontera. En el caso de Jesús, en tu caso, pues tú eres diputado del Consejo Legislativo Regional y de verdad que es un clamor regional que los diputados o todos los que nos representan logren abrir de nuevo esa frontera. Mira, yo lo dije desde el primer día que fue el 19 de agosto o 20 de agosto que salió mi declaración donde lo dije. Pueden construir una muralla china en la frontera colombo-venezolana y aquí no se va a acabar el problema, por el cual supuestamente están cerrando la frontera. Porque simplemente esto debe ser una dinámica económica, donde aquí está todo subsidiado, el gobierno paga por todo y simplemente y llanamente en Colombia sí existe el precio internacional y por eso aquí es demasiado barato y allá es demasiado caro, entre paréntesis. Pero nosotros hemos adelantado muchísimas protestas, muchísimos foros, hemos levantado nuestra voz en el Consejo Legislativo, hemos tenido muy fuertes debates allí con los colegas que defienden la postura del oficialismo, pero hemos logrado crear una conciencia ciudadana de que próximamente sé que se va a abrir la frontera. Ojo, y tenemos que seguir luchando porque sea una apertura real y más no una apertura controlada. Porque la realidad es que el mismo gobernador ha dicho que la única forma de poder salir adelante es generando exportaciones. Y dijo que tiene 24 empresas para empezar a exportar y que ya están listas, pero también tengo que decirle con mucha seriedad que la única forma de que una empresa se pueda mantener en el nivel de exportación es teniendo materia prima, insumos para poder producir. Y la única forma de poder hacer esto es que nos abran la frontera para poder traer lo que sea necesario y para poder sacar la mercancía que genere la divisa. Jesús, tú has dicho algo que no se nos puede escapar. Y es que la causa es que nuestros productos son subsidiados por el Estado. Eso significa, y es el temor porque nosotros es cierto, estamos acostumbrados a tener la electricidad subsidiada y muchos productos, lo estamos viendo con la gasolina que aún mantiene subsidios. ¿Qué va a pasar entonces si hay una renuncia? Y es la preocupación de la gente. ¿Qué va a pasar en esos proyectos que tiene la oposición? Y esto es importante hacerlo saber. Eso contempla la eliminación de los subsidios. Porque si ese es el problema de fondo, al igualar los precios ya no vendrían los colombianos, ya no se llevarían los productos. Cuando hablamos de subsidios es en general. Pero cuando hablamos que un gobierno influye lo necesario en un mercado para generar sistemas para apalear al menos poseído, o al que menos tiene, o al que en ese momento está atravesando una situación que no le permite acceder a los bienes y los servicios, es otra cosa. Nosotros tenemos que hacer primero que todo es que la moneda, el Bolívar, nuestra moneda venezolana tenga peso internacional. Que es uno de los sistemas que tenemos que empezar a atacar, que es controlar la masa de circulante que está en la calle. El dinero enorgánico que existe actualmente en la calle es increíble. Por eso hay una presión inflacionaria y esa presión inflacionaria lo que hace es atacar directamente el bolsillo venezolano, pero devalúa la moneda nacional en los futuros días o en los futuros años a seguir. ¿Por qué? Porque lamentablemente hace que el poder adquisitivo venezolano supuestamente crezca demasiado y lo que hace es retroceder lo que es el poder adquisitivo. Tenemos que llegar a un punto de equilibrio en ese sistema para poder empezar a decirle a los venezolanos que hay que apalear la situación. Ojo, lo que viene en Venezuela no es fácil. ¿Tendríamos que quitar los subsidios? Tenemos que quitar momentáneamente los subsidios, pero generar una responsabilidad social de Estado para ayudar a los que menos tienen. Aquí el subsidio no solamente le está llegando al pobre, también le está llegando al rico. El porcentaje de los que menos tiene ha crecido mucho en los últimos años. Entonces, ¿cómo hacer para paliar justamente la situación familiar? No, es que aquí el venezolano no tiene porque no lo dejan producir. Cuando tú como profesional o como alguien que es pionero, alguien que tiene ese deseo de superarse, que quiere incentivar una nueva empresa, hoy en día le colocan todas las trabajas necesarias para hacerlo. Y fuera que se la colocan, el poder adquisitivo de inversión es muy malo. ¿Por qué? Porque lo que tú compras hoy a 10, cuando tú lo vendes mañana a 13, según la ley, mañana lo vas a reponer a 15. O sea, que tuviste una pérdida. En ese momento, prácticamente 16%, 18%. Entonces, realmente no hay condiciones para que tú produzcas riquezas, que esas son las riquezas que van a ayudar a que todo el mundo sea realmente igual ante las leyes y ante los ojos de Dios. Se entiende como que debe haber una transición, por supuesto, de la economía de Estado a la economía de mercado, de libre mercado, donde las empresas produzcan, las personas no estén empleadas, no sean parte del gasto público, sino sean parte de la empresa privada y obtengan los beneficios económicos suficientes como para poder comprar a los precios del mercado. Pero llegar allí con el deterioro que ha tenido la economía nos va a tomar mucho tiempo. De manera que eliminar los subsidios será a un mediano plazo. Por ahora no lo resistiría a ellos. No nos va a tomar mucho tiempo. Nos va a tomar un tiempo prudencial que creo que no va a superar los dos años. Pero sí hay voluntad política. Y por eso te digo, para empezar todo este proceso debe de ser una ruptura ya del sistema. Y para tener la ruptura ya del sistema tenemos que tener la renuncia de Maduro. O si existiera voluntad política de parte de Maduro, como debe ser de un hombre que debe ser estadista, un hombre que es estadista dice, esté en el momento y tengo que renunciar. Por eso también quiero nos acercar a la... ¿Renuncia a Maduro y quién viene? Esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Renuncia a Maduro y ahora quién? El que venga va a tener todo el apoyo del sector democrático y más del 70% de los venezolanos. Eso sí lo puedo garantizar porque eso lo dice el estudio de opinión. Pero el que venga, sea hombre o sea mujer, tendrá que ser una persona que tenga dos cualidades importantes. Una presencia y una capacidad y una reserva moral muy grande y que sea una persona que tenga un voz de mando y capacidad de gerenciar. Esas son dos cosas fundamentales que debe tener esta persona. Pero quiero resaltar algo. Mañana María Corina va a estar a las 6 de la tarde en el Colegio de Abogados y va a explicar el plan arranque que yo hablé hace rato. Y el plan arranque contempla parte de esa transición que estamos hablando. Tú hablas de voluntad política y nos dices antes que es muy probable que en los próximos días o que prontamente se abra la frontera. Vemos que el Gobernador está proponiendo ante el Ejecutivo Nacional que la frontera se abra en horario diurno. Voluntad política. Cuesta que las fracciones de oposición y del oficialismo estén en algún momento, en algún tema. ¿De acuerdo? En el tema de la frontera, en el Consejo Legislativo. ¿Los diputados están de acuerdo? Eso está sobre la agenda, primero y principal. Está sobre la agenda del Consejo Legislativo, la apertura de la frontera o la reapertura de la frontera y están de acuerdo ustedes en esa... ¿Hay consenso? No. Allí hemos tenido un debate muy fuerte y allí la posición del oficialismo ha sido clara. Seguir con la frontera cerrada... ¿Aún cuando Bielma dice que la abran de día? Sí, señora. Así Bielma está diciendo que la abran. El Consejo Legislativo se mantiene y que tiene que estar cerrado. Pero algo muy claro. El venezolano, el ciudadano tacherense, quien nos está escuchando y nos está viendo, sépalo y téngalo claro. Que lo más importante es que usted esté claro que debemos cambiar. Lo más importante es que usted diga, tengo que reeducarme y tengo que reculturizarme para poder sacar esto adelante. Amigos, no quiero decirles mentiras. Vienen momentos difíciles, momentos donde vamos a tener que unificarnos como pueblo, vamos a tener que ayudarnos unos a otros y no podemos esperar que otros hagan lo que yo tengo que hacer. Nosotros, simple y llanamente, como dirigentes políticos, estamos llevando una voz de lucha. Pero el cambio está más en usted que en nosotros. Porque cuando nos pusimos de acuerdo y estuvimos claros de que la situación no era la que queríamos, el 6 de diciembre contundentemente le dijimos a Nicolás Maduro, al gobernador Bielma Mora y a todos sus enchufados que no estábamos de acuerdo con el sistema socioeconómico que nos están aplicando. Y lo hicimos en función pacífica y dentro de la Constitución Nacional. Nosotros estamos claros que todo dentro de la Constitución y nada fuera de ello. Jesús, los temas nos dan para hablar toda la noche aquí, pero ya se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Recuerde que usted podrá ver esta entrevista recurrentemente aquí en nuestro canal www y en YouTube, tvpmex.com y por supuesto los extractos de lo más importante que nos ha manifestado hoy aquí el amigo Jesús Baez, coordinador político regional oficialmente a partir de mañana con la visita de María Corina al Estado Táchira. Recuerde, 10 de la mañana en la urbanización Sinaral, mañana miércoles 24 de febrero del año 2016 y a las 6 de la tarde en el Colegio de Abogados. Allí estará Pemex con su equipo reporteril llevándoles a ustedes las incidencias de esta visita de María Corina. Y por supuesto agradecerte toda la información y esta oportunidad que nos has dado para llegar a nuestros televidentes. Ustedes pueden seguirnos escribiendo, arroba tvpmex para nuestro Twitter, para seguir en contacto. Recuerden que tenemos las encuestas diarias y allí queremos su opinión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.